Cuando empezamos nuestra vida de viajeros, me acuerdo que mi mamá nos dijo donde fueres, haz lo que vieres. Y en realidad yo creo que esa es la frase más asertiva para cualquier persona que guste de viajar. Sobre todo cuando venimos a India, que es un país muy diferente a lo que podemos estar acostumbrados. La cultura, la comida, la forma de relacionarse, entonces todo es muy distinto y por lo tanto uno tiene que saber leer esos códigos y empezar a comportarse de esa forma también. Sí, algo importante y por ejemplo, lo que hicimos grabar ahora mientras comíamos y es que estamos ahora en un lugar donde no solemos estar. Estamos muy al sur de India normalmente, nosotros estos ocho años nos hemos vivido en el norte y te dan ganas de comer esa comida que tú tradicionalmente has consumido durante todo ese tiempo, pero no, hay una razón del por qué es importante consumir el alimento que crece o que se sirve o de la forma en la que se prepara en el lugar donde estás. Es por eso que el desayuno que estamos comiendo ahora puede ser como extraño para nosotros, pero es algo que acá se come de forma tradicional y ves que lo hacemos, lo podemos digerir muy bien. Es básicamente arroz fermentado con un poco de legumbres en pequeña cantidad y con un chutney de coco que nos ayuda también a enfriar un poquitito ese exceso de calor que pueda haber en el ambiente. Así es que eso, ese es el consejo que dijo mi madre y se los comparto a todos, donde fueres, haz lo que vieres.